Hola a todos, amantes de la astrología y curiosos del Zodíaco. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal, la verdadera logia acuariana, donde exploraremos el apasionante mundo de la astrología. Hoy estamos a punto de sumergirnos en las aguas del misterioso signo de Acuario, un verdadero enigma del Zodíaco. En este video desentrañaremos los secretos de la personalidad de Acuario, desde su regente Urano, hasta su pasión por cuestionar el estatus social y sus hechos para la autoexploración y la autoaceptación. Además, exploraremos por qué algunas personas consideran a Acuario como el mejor signo del Zodíaco y cómo esta percepción se relaciona con creencias personales y experiencias individuales. Así que, si eres un Acuario y buscas entender más sobre tu propia naturaleza, o si simplemente estás intrigado por este signo del Zodíaco, te invitamos a quedarte con nosotros durante este apasionante viaje de descubrimiento. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, darle like y dejarme un comentario. La astrología es una creencia que sostiene que los signos del Zodíaco, como Acuario, tienen características y rasgos específicos que influyen en la personalidad y el destino de una persona. Pero, ¿por qué algunas personas afirman que Acuario es el mejor signo del Zodíaco? La idea de que Acuario es el mejor signo del Zodíaco es porque, a lo largo del tiempo, ciertos mitos y estereotipos positivos han surgido en torno a los signos zodiacales. Estos mitos pueden influir en la percepción de que un signo, como Acuario, es el mejor debido a atributos como la originalidad, la independencia y la mentalidad humanitaria que se asocian combinadas con este signo. Las personas a menudo tienen una fuerte identificación con su propio signo zodiacal y tienden a apreciar las características y rasgos asociados a ese signo Acuario. Si alguien es un Acuario, es natural que tienda a valorar las cualidades propias de ese signo. Acuario es un signo de aire regido por Urano, lo que le confiere un carácter único y misterioso. La transformación que se asocia con Acuario se relaciona con la búsqueda de la verdad, la innovación y la revolución personal. Los acuarianos suelen ser considerados como individuos excéntricos, visionarios y con una mentalidad progresista. Pero, ¿por qué Acuario es considerado un signo de aire regido por Urano en la astrología tradicional? Para entender esta asociación, es necesario conocer algunos conceptos básicos de la astrología. Elementos en astrología. La astrología divide los 12 signos del zodíaco en 4 elementos. Fuego, tierra, aire y agua. Cada uno de estos elementos representa una cualidad básica de la naturaleza humana y está asociado con un grupo de signos. Signos de aire. Los signos de aire en astrología son Géminis, Libra y Acuario. Se considera que los signos de aire están relacionados con la mente, la comunicación, el pensamiento abstracto y la intelectualidad. Son personas que tienden a ser racionales, comunicativas y enfocadas en la idea y la innovación. Cada signo del zodíaco también está asociado con un planeta regente, que influye en sus características y energía. En el caso de Acuario, el planeta regente es Urano. La transformación de Acuario se manifiesta a medida que la persona evoluciona a lo largo de su vida. A menudo, los acuarianos pasan por un proceso de autoexploración y autoaceptación, donde buscan entender su singularidad y su papel en el mundo. Este signo tiende a romper con las convenciones y normas sociales, lo que puede llevar a un viaje interior en busca de su auténtico ser. El proceso de autoexploración y autoaceptación es un viaje personal que implica el conocimiento y la comprensión de uno mismo, así como la aceptación de nuestras cualidades, limitaciones, emociones y experiencias. Este proceso puede ser fundamental para el crecimiento personal, el bienestar emocional y la construcción de una autoimagen saludable. Aquí hay una explicación más detallada de cada uno de estos aspectos. La autoexploración comienza con la toma de conciencia de tus pensamientos, emociones, creencias, valores y deseos. Esto implica prestar atención a tus pensamientos y sentimientos en diferentes situaciones y aprender a identificar patrones de comportamiento. Y la autoevaluación es evaluar tus fortalezas y debilidades. Te permitirá reconocer en qué áreas eres competente y dónde puedes mejorar. La misteriosa transformación de acuario se refleja en su capacidad para ver el mundo, desde perspectivas no convencionales y su deseo de cambiar el estatus social. A medida que evolucionan, pueden descubrir nuevas formas de expresión y contribución a la sociedad. Su enfoque en la amistad y la conexión con los demás también puede llevar a cambios en sus relaciones personales, ya que buscan conexiones más profundas y significativas. Pero, ¿por qué acuario tiene ese deseo de cambiar el estatus social o la forma en que las personas ven la vida? Esto se deriva de sus características astrológicas y su enfoque en la innovación, la originalidad y la mentalidad progresista. Aquí hay algunas razones por las que acuario tiende a tener este deseo. Primero, su regencia de Urano. Acuario está regido por el planeta Urano, que se asocia con la revolución, la independencia y la ruptura de las normas establecidas. Urano simboliza la energía disruptiva que busca cambiar las estructuras convencionales y fomentar el cambio. Segundo punto, acuario tiene un pensamiento independiente. Los acuarianos son conocidos por su pensamiento independiente y su rechazo a seguir ciegamente las normas sociales o las expectativas. Prefieren cuestionar y desafiar lo establecido para encontrar soluciones nuevas y más avanzadas. Tercer punto, humanitarismo. Acuario es considerado un signo humanitario y se preocupa por el bienestar de la humanidad en su conjunto. Esto puede impulsar a los acuarianos a trabajar para mejorar la sociedad y cambiar el estatus social para mejor. Cuarto punto, innovación y creatividad. Los acuarianos tienden a ser personas creativas y visionarias. Su deseo de innovar y crear cosas nuevas a menudo los lleva a desafiar las convenciones y buscar soluciones inusuales. Quinto punto, tolerancia y apertura mental. Acuario valora la diversidad y la pluralidad de perspectivas. Esto puede llevarlos a cuestionar las estructuras que perpetúan la discriminación o la intolerancia y a abogar por un mundo más inclusivo y equitativo. Sexto punto, anticipación del futuro. Los acuarianos a menudo tienen una mirada orientada hacia el futuro y pueden ver cómo las cosas podrían ser mejores. Esto los motiva a trabajar para cambiar el estatus social y hacer realidad sus visiones de un futuro más brillante. En resumen, la transformación de acuario se considera misteriosa debido a su inclinación a desafiar las normas, a buscar la verdad y a innovar en su propia vida y en la sociedad en general. Sin embargo, es importante recordar que la astrología es una creencia espiritual y no tiene fundamento científico, por lo que no se puede aplicar de manera universal a todas las personas nacidas bajo el signo de acuario. Cada individuo es único y su camino de transformación es personal. Te lo dijo la verdadera logia acuariana. ¡Gracias!